Recuerdo que estaba pensando en este tema del maltrato animal, de lo necesario que es una ley de protección animal en nuestro país, que parece mentira que no la tengamos todavía, o sea, a esta altura, o sea, algo que es tan propio de nuestra ideología y de nuestra sociedad. Entonces, en mi cabeza, no sé por qué automáticamente se mezclaron esas dos cosas. Lo necesario que era hacer algo por los animales, parecen casi invisibles, parece que todavía es imposible que la gente lo vea. Y me viene la imagen gráfica de estas fotos que he visto de algunos artistas que ponían. Y me pareció que, o sea, al momento vi un mensaje tan claro, tan claro, que me di cuenta que había que hacerlo. Esto de coger animales que pasan desapercibidos, animales que están olvidados, animales a los que todavía no le podemos, no tenemos una ley para protegerlos, más que una ley, una conciencia para cuidarlos, ponerlos gigantes, es como crear, hacerlos protagonistas, pero sumamente protagonistas. Y me di cuenta que era una fórmula muy buena a nivel gráfico, a nivel de mensaje, o sea, lo tenía todo. Y no me apresuré en hacerlo. No soy muy bueno en Photoshop, voy aprendiendo según las exigencias de lo que voy a ir necesitando hacer. Entonces, empecé a experimentar. No lo he dejado por completo porque tengo un sueño con esa serie y es hacer una exposición con esa serie en la vía pública con informaciones debajo, prácticas. Desde el número de refugios, desde el número de soluciones que la gente puede llamar para rescatar, para adopción. Incluso voy soñando más allá de que ya salió una ley y de que yo pueda poner ahí la ley, porque puede salir la ley, pero para que todas las personas la conozcan, para que se haga, para que la sociedad lo asuma, hay que hacer una campaña de comunicación. Yo sueño, tengo parada esa serie, pero sueño usarla en ese sentido.